En nuestro pasado séptimo festival de bandas, el equipo del programa entregó el premio Nuestras Bandas 2009 al insigne compositor valenciano Rafael Talenspello. Su música ha estado siempre presente en este programa y no podía dejar de estarlo en un día tan importante. La Unión Musical de Aldaya interpretó uno de los grandes pasodobles del maestro Talens, una obra que lleva el sello indiscutible de Rafael Talenspello. Con todos ustedes, Dunia Piris. La Unión Musical. 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 La Unión Musical.